Unión, esfuerzo, trabajo y paz Amor, estudia, fe y voluntad Adelante juventud, con futuro y realidad Adelante juventud, por caminos de la luz Adelante juventud, con fervor y rectitud Alta la frente, firme tu andar Como este cielo es igual Tener tus manos con sinceridad Para unirnos más y más Tener tus manos con sinceridad Para unirnos más y más Tener tus manos con sinceridad Tener tus manos con sinceridad